Subtitulado por Jnkoil Cagando ¿Cauterizamos? Calentamos a Rojo Vivo un cuchillo y cauterizamos Es como los sanadores filipinos que operan con la mano ¿Dónde le hacen piola? ¡Hijo de mi puta! ¡No me lo pongas! ¡Que se me infecte todo! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿No hacés problema? Y te sacó los ojos con esto ¡Eres una hernia! ¡Dale! ¡Empezá una vez! No, 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 no ¿Lo puedo voltear? El chileno Este va a sacar la bala